Continuamos en los fenómenos, en radio arrabato 107.4 y en cuacocue.radio arrabato.net Espera, vamos a hacerlo a ver Ahora venga O en www.radioarrabato.net Y en fin, hasta nuestra dirección de correo electrónico que es Juan Carlos Los fenómenos arrabato.com Una chica hiper mega bella, hiper mega buen suerte, de eso nos habla, del dinero, de dineros mucho De dineros, nuestra amiga Ana Sansuana, en mi banco flipa porque me entra mucho dinero, otras cosas me entrarán guapa No son cientos de miles de euros, ni mucho menos Pero solía tener lo justito Quien sí que gana cientos de miles de millones de euros al año es un gran presentador Así que es Pepe Navarro You're home with me You're in my house Boom, 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 boom Boom, boom, boom Y aquí, aquí estamos Ya sabéis que soy Pepe, Pepe Navarro Sí, cientos de miles de euros Ganó, sí Especialmente ganaba Cada semana cientos de miles de euros Porque gente mucho más hábil Que Boris, que Ana En enviarme mensajes Que tienen un costo de mensajes que vienen a mi cuenta Muy, muy fácil Así que Si queréis sexo y más sexo y más sexo y más sexo conmigo No tenéis más que hacer Esta semana es completamente distinto Manda un mensaje con la palabra Alta Espacio Pepe Al 7340 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 77 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 Tal Y así os envío un mensaje cada día Y eso os va a costar la pasta Cada mensaje que os envíe No me va a costar a mí Os va a costar a vosotros Os borobáis Soberdotes Esos tíos Y ahora dos tíos Boris, Izey Buenas tardes Buenas tardes Pepe Bueno yo tío Tío Ya ya Pero bueno Te lo acepto Tu que tienes dinero Porque sales en Telecinco Y en cuatro Y en Telebrinco Lo que te gustaría hacer a ti Bueno Brincar y brincar Eso lo hago todos los fines de semana Y fiesta de guardar Y fiesta de pimpán O sea Mañana mismo Mañana Y los lunes Y los martes Para mí es fiesta Todo el año Ah bueno Entonces sí Pues sí Y en fin Pues que Yo Estoy en mi Gran En mi Gran Mansión Ah pensabas que Ibas a decir otra cosa Yo no tengo el gusto De decirlo Por ninguna de las dos partes En mi En mi Gran No Eh Mansión Estoy con mis chicas Fijas Que son Ángela Jessica Eh No me acuerdo con más Y la bellísima Noemi Eh No Noemi López Falsor Que vende a los fenómenos No Otra De buen rollo Otra Otra Por cierto Ana Verónix Buenas tardes Hola Yo soy otra Si quieres conmigo Pues Eh No Porque luego vas a Pi 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 Ya son las nueve Ocho cinco de nueve En Junquera Eh Que rima con nueve Siete menos ocho minutos De hace cuarenta y siete Años y medio En otra barrera Cercanas a Junquera No decimos cualas Cualas las pascualas Las pascualas Que no foco Que solo que me sale de la teta Bueno no A mi me sale Silicona Eh Si Pero Te sale de la silicona Por los pascuales Si Así son de mi Puerta De mi casa Que no foco Eh Por cierto Es que tengo una memoria Un poco venosa Yo Empezaba Yo que soy bióloga Eh Como se llama tu hijo Que no me acuerdo Fíjate Que memoria tengo Que no me acuerdo Así te va Así me va Por eso repito Una vez y otra Porque se me olvida Si he chingado Y entonces chingo otra vez Por si acaso Para que no se note tal Y Es que Me han dicho Estás viviendo Este año Y el año pasado Y como se me olvidan las cosas No sé si te he dicho Que soy bióloga Algo había oído Ah por eso lo repito Estás viviendo Todo el año En Ah si Es verdad Vengo a posa Para hacer los fenómenos ¿Cuánto te pagan Por venir aquí? Pues no me acuerdo tampoco ¿Cuánto? ¿Cómo has dicho? Bueno Y si me acordase A ti te la voy a decir Bueno yo A ti te lo digo Pero Eso tiene un precio Tanto En fin Que yo me voy yendo Porque aquí llega una chica En su taca taca A una niña pequeña A ver Resueña A ver Ven para acá A ver Venga ven Es por aquí No penséis mal Ha sido la silla Bueno también son Ruiditos vaginales Uy el taca taca También que suena Joder También también Venga A ver Pepa Chon 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 Vale A ver Pepa Pip 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 Un poquito más adelante Chon chon Pip 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 Chon 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 Pip 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 Porque eso A ver No te estoy diciendo Quienes más atrás Para adelante Te he dicho Oño Chon 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 Para atrás Peppa Pip 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 Oye para adelante Chon chon Ya Venga Peppa Pota aquí encima mío Y tal Y habla Pa' ti mismo Mi gominola Uy me sé Si ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he salido a esto Ya Pero yo me invito ¿Y cómo está? Yo estoy bueno Eh Saludos Pero Bueno Si porque de otras cosas No 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 Nos vienen a violar Me había aparecido Pero no 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 de momento No nos vienen a violar Desgraciadamente para mí Yo En Hayao ¿Qué va a hacer? La mamá de Jorge Que está en London Town ¿Qué va a hacer? Le iba a desfasar De no sé qué Pero Los netos Le están diciendo Que A Batear Carabaza A Batear Carabaza A Batearla A Batearla Se va a partir Ase la Otra niña Que es el juego Roven A lo mejor A lo mejor No lo sabe En fin No te he entendido nada Efectivamente Pues eso Que yo sabé Sabé de mí Una cosa Que eres pequeñita Y matona De cinco meses Y tres días De verdad ¿Y cuántos minutos? Eso no lo cuentas Nada ¿De qué? Yo lo cuento todo Lo que tardo Lo que yo dejo de tardar Todo Dos minutos Tardo en correr Tengo muchísimo Muchísimo Ah, tú lo has dicho Que yo sabéis Que yo amo Sobremanera A un niño Que se me sorran ¿Te ha perdido? ¡Aaaaaaah! Ya está Vaya hombre Otro solotón Pues ya sabes Al comprártelo A dos de cuantos Todo lo que llegan De los frámenos Pues lo pierden En solotores Que no poco Y en consoladores Tú sabrás Que te gastas Tu dinero Que no poco Tú Ana Una cosa Que vi hace Tiempo En la tele Que es que tú Las mismas cosas Que cuentas En España Las has juntado En Italia Que sabe italiano En Inglaterra Que sabe inglés Ah, sí Pues es que Como se me olvidan Las cosas Pues las repito A mí mejor Soy bióloga ¿Sabes que soy bióloga? Sí, soy bióloga Y de amor Me ha sacado De amor Se me ha explotado Se me ha vuelto a explotar Por cierto ¿Sabes que salía En el equipo Oja? Sí, soy bióloga Antes se llamaba El equipo Pero cuando Me acosté con todos Pues de tanto Decir Ah, ah Pues ya Pues se quedó Con el equipo Ah, bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, en fin Que hoy ha sido Muy corto Vamos Porque no tengo La violenta Que yo no sé No sé Exactamente Sí Yo no sé Está chula Te juntas con mi hijo ¿Qué? Porque habías parecido Ahora No, yo es que Tú no es Oja También También se hizo así Pero es muy tierno Se come los micrófonos Que no veas Yo Yo Sí que soy Pija Porque mi padre Es muy Es mucho Millonario Y tu hijo A mí también me gustan las pijas Pero de otro tipo de pijas Yo Como De Mi padre Que ganaba más dinero Que tú Y tal En fin Yo ya doy Que besito Besitos 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 Besitos